Ahí veíamos en el informe a María Donel preguntando justamente por el tema de los aportes de campaña. Ese es otro tema que queda restringido. Los aportes de campaña y en definitiva a quién le debe cada candidato, tampoco sería información pública. Jorge Alarcón, querido amigo y colega, lindo paquetito te viniste a informar. Pero estoy sorprendido. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, sería esto. Escúchame, ¿cuánta junto a Miley durante el gobierno de la serie? Bueno, Alcón Adamón, siempre me estoy refiriendo con datos que da Alcón Adamón, que como todos saben es un periodista de prestigio del diario La Nación, que investigó 12 meses este caso. Y habla de 120 millones de pesos de facturas truchas. 120 millones de pesos del año, ahí se veía una del 2014. 2014-2015. Y recordemos en esa época, si la memoria no me falla, el dólar estaba entre los 3 y los 5 pesos. O sea que estamos hablando de millones de dólares. Exactamente. En aquel momento, el presidente era economista en jefe de la fundación Acordar. ¿Quién era el titular de la fundación? Guillermo Franco. ¿Y para quién juntaban el dinero? Por lo que dice Alcón Adamón. Para Daniel Scioli. ¿Dónde están esos señores? En el gobierno. Te voy a leer algo... Claro, y aparte recordemos que en el 2015 Scioli fue candidato a presidente. Exactamente. Te voy a leer algo que me sorprendió. Sí. Esto lo dijo Alcón Adamón en una radio, aparte de lo que acaba usted de escuchar, señor televidente. Dice que vive de las conferencias, pero no las facturó. Dice que se peleaba con el padre, pero recibió su herencia. La herencia del padre. El padre a su vez cobraba subsidio en el kinerismo. No, subsidio al transporte. ¿Cierto que era transportista? Subsidio al transporte. ¿Y qué hicieron con todo ese dinero a la familia? Se lo llevaron a Estados Unidos. Por eso te decía, este tema de que este gobierno dice, para mí muy a la clara, a lo que yo digo, pero no a lo que yo hago. O hice. Terrible esto. En cualquier país del mundo esto sería el notición. Muchos medios no lo tocaron. Bueno, pero escuchame, si cualquiera que hable de este tema es un periodista ensobrado, corrupto. Otra cosa, una de las cosas que propicia este gobierno es que los periodistas sean personas políticamente expuestas. No, los políticamente expuestos son los que pueden cometer actos de corrupción. Por eso quienes se integran en el gobierno y hasta un determinado rango son políticamente expuestos. Lo que tendría que haber hecho el soberbio, para mí maleducado, jefe de prensa que tiene Milley, es haber dicho fin. Porque esto sí que es fin. Es vergonzoso. Tendría que haber salido a explicar. No digo que una cadena nacional, pero para muchos que lo siguen y todavía creen en Milley, esto es real. No porque lo dice el Conadamón, sino porque después se presentó a la AFIP y tuvo una moratoria de cinco años para pagar esto. Y esto es real, o sea, no estamos diciendo nada de real. Y le voy a dar un ratito más. Claro, con todo lo que facturó, me imagino, de impuesto de haber tenido que pagar un montón. Cinco años. La mitad del sueldo se llevaba. El señor que da cátedras de ejemplos de cómo vencer los políticos y demás. Es vergonzoso esto. Para mí, muy vergonzoso. Pero voy a seguir, para amargarle a tu televidente un poco el día. El gobierno incorporó un total de 154 funcionarios en los 22 días hábiles de agosto. Un promedio de 7 por día. Hay que achicar el Estado, ¿no? Hay que achicar el Estado. Bueno, achicamos de algún lado y de otro lado lo agrandamos. Bueno, por eso. 154 funcionarios, repito, 7 por día en los 22 días del mes de agosto. ¿Quiere otro dato más? Cortito. El ministro... 22 porque contás los hábiles, porque sábado y domingo no pueden nombrar. Claro, ministro de regulación, Sturzenegger, que siempre nos habla de esto, de lo otro, le dice a los empresarios cómo tiene que ser. ¿Sabes dónde tiene su patrimonio? ¿Dónde? ¿En el Banco Provincia, Banco Nación? No. No, ¿qué en el...? En el exterior. Y sí, claro. En el exterior. En algún paraíso. Entonces, es evidente que no cambió nada. Es evidente que este gobierno, que repito, quiere dar ejemplo de este tipo de cosas, hace exactamente que los anteriores y los anteriores. Pobres los argentinos, no salimos más. Es difícil salir. A mí me hubiera gustado que el presidente Javier Milley, soberbio, bla, 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 hubiera hecho un acto en el Unapar para explicar que esto es mentira. Que no juntó plata para Franco, que Franco a su vez juntaba para Scioli. ¿Pero vas a decir que alguno de los periodistas que lo entrevistan habitualmente le va a preguntar por este tema? Mirá, eso también es un papelón. Sus amigos, Trevuc, Majul. Tengo algunos, bueno, Trevuc, Majul, como vos decís. Es vergonzoso también. Es como que el periodismo perdió también el miedo a la vergüenza. Es descarado. Pero bueno, espero que ellos sí estén ensobrados, que tengan algo que justifique su consecuencia con el gobierno. Pero, señores, estamos hablando de millones de facturas truchas que habría hecho el presidente de la Nación. Para Guillermo Franco y a su vez para Scioli. Hay que desmentir esto, por favor. Y si es cierto, pedir disculpas. Porque eso es corrupción. No, bueno, si es cierto que lo investiguen. Aparte, yo no creo que Alconá Damón se mande si no tiene... No, 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 de hecho, te digo, lo conozco de años, para mí es lo más serio en el periodismo, y 12 meses investigó este tema, averiguó lo de la AFIP, etc. Esto es real. Ahora, ¿por qué no lo investigan? Y bueno, porque siempre digo que el poder político tiene describanía a la justicia.